Eso es, vamos, dale, dale, separa los brazos, separa los brazos, ¿qué haces con los brazos pegados al cuerpo? Si te pegan es asunto tuyo si tienes los brazos pegados al cuerpo, vamos, vamos, eso, arriba la guardia, separa los brazos, ahí, aguanta el peso, eso, sigue, ya termina. Sostengo duro, siempre voy rotando por el mismo lado, siempre por el mismo lado, por afuera, Micael, siempre voy rotando, ahora por adentro, la próxima por afuera, vamos, Pani, tardás mucho. Vamos, Fede, vamos, papá. Estás haciendo cualquier cosa, sí, entrená como tenés que entrenar, siempre roto por el mismo lugar, yo te veo siempre por adentro, vos tenés que ir por adentro, luego por afuera, eso es, para rotar.